En 1645, todavía el puerto de Garachico sigue teniendo una importantísima actividad comercial y su caserío es centro de reuniones y residencia de las familias nobles del norte de Tenerife. La Madre del Agua, situada entre los dos profundos barrancos que desembocan en el puerto, el de San Pedro y el de los Reyes, da generosos manantiales, nacientes y yupaderos de agua que riegan las fincas situadas a sus pies y las de Interián, a donde llega conducida por canales construidos en tea para regar las huertas de caña dulce, de viñas y de árboles frutales, y mueve un ingenio azucarero y tres molinos de cereales, ejemplo de la riqueza que genera el lugar. Habilidosos mercaderes hacen tratos de compra y venta de productos que se embarcan y de aquellos otros que llegan de tierras europeas y americanas. Garachico desborda en fortuna, hasta el punto de que otras poblaciones claves de la política y de la oficialidad tinerfeñas sienten envidia. Iglesias, ermitas y conventos se distribuyen por la cabecera de Daute con las puertas abiertas, permitiendo culto a viajeros, labradores, ganaderos, pescadores, artesanos, ricos y pobres, que rezan por sus almas y por las almas de los suyos. Pero especialmente, rezan pidiendo la lluvia que no llega, cuando ya hemos entrado en el último mes del año y nada permite aventurar que las cosechas sembradas al término del verano puedan salvarse de la sequía. Pero iniciado diciembre, parece que los santos del cielo han escuchado las plegarias de los garachiquenses y ahora sí, comienza a caer las primeras lluvias del otoño, suaves pero persistentes. La alegría se percibe en el ambiente y la actividad portuaria se ha reactivado presagiando un cierre de año cargado de bienes. Raro es el día que baja de 50 el número de barcos anclados en la encenada. Sigue lloviendo. Llevamos varios días viendo llover sin parar y ya no se puede entrar a las huertas porque el terreno está encharcado y no absorbe ni una gota más. Y lo peor es que del poniente llegan oscuros nubarrones que amenazan descargar más sobre mojado. Resignados los vecinos ante tanta lluvia, deciden recuperar la actividad de sus vidas, incluyendo la celebración de una boda en la Ermita de los Reyes. Aquellos nubarrones descargan tan fuerte tromba de agua en la parte sur de las montañas que dado que el terreno ya no puede absorber más, se ha formado una gran balsa que amenaza con romperse sobre el cacerío de Garachico. Y el 11 de diciembre, las tierras, convertidas ahora en fango, ceden vencidas formando riadas de barro que caen ladera abajo sobre el lugar, arrastrando a su paso cuanto encuentran por delante. viviendas, paredes, huertas, árboles, enseres, animales y personas que habitan aquellas casas y las cuevas de las laderas de los barrancos. Las campanas de conventos e iglesias tocan alternativamente tormenta y rebato. Los vecinos tratan de ponerse a salvo, pero es tan potente la riada que no todos lo consiguen. 80 casas quedan sepultadas o destruidas. Los caminos han desaparecido. Grandes piedras desprendidas de las partes altas ruedan sobre los materiales depositados previamente en la parte baja, alcanzando tal velocidad que saltan sobre el puerto, llevándose a pique casi medio centenar de navíos que estaban fondeados en la encenada. El aluvión retiró al mar un largo trecho y el puerto quedó cegado. La ayuda a los heridos tarda en llegar porque no hay manera de acercarse a ellos. Los gritos de dolor se entremezclan con llantos de niños que claman por sus madres. La desolación es indescriptible. La naturaleza ha desplegado sus fuerzas destructoras como queriendo borrar hasta el recuerdo este fructífero enclave del norte de Tenerife. Más de 100 personas han muerto o desaparecido. El barrio de los Morales quedó totalmente destruido. La novia que se había casado en los Reyes aquel malogrado día fue arrastrada por las aguas y el fango. Su cuerpo, reconocido por una zapatilla, fue encontrado junto a las vueltas del convento de San Francisco. Los estragos son innumerables, calculándose los daños en 300.000 ducados y mucho mayores habrían sido si no fuese por la incansable labor de su alcalde mayor, el capitán Sebastián de Peraleda, quien pasó noches enteras a la inclemencia con los trabajadores, pretendiendo divertir el barranco que se había formado amenazando con hacer una completa desolación. Desde entonces, el suceso es conocido como el diluvio de San Damaso, por haber ocurrido en este día. El ayuntamiento dio cuenta de aquel terrible suceso a la corte a través del corregidor de Tenerife, el capitán y sargento mayor, don Alonso de Inclán y Valdés. También los regidores, don Luis de Interián y don Cristóbal de Aponte, informaron del suceso al cabildo, entendiendo que sobre el daño acaecido a las personas y a las cosas, vendría ahora también el perjuicio a la hacienda y al comercio al haber quedado inhabilitado el puerto. De nada sirvió, porque aunque se trabajó para dejarlo todo como estaba, las ayudas estatales fueron escasas y llegaron tarde. La rehabilitación de Garachico debió hacerse con la ayuda de los propios vecinos y la de los pueblos limítrofes. Pese a las adversidades devenidas con sus consiguientes secuelas, nunca quebró el apego del garachiquense a su tierra, haciéndola renacer hasta convertirla en el bello y acogedor enclave que conocemos hoy, por lo que recientemente se le ha otorgado el título Pueblo más bonito de España. ¡Gracias!